En el mundo de la alma, taconeandole macizo, pero sin quebran la tabla Qué bonito es este baile, taconeandole sería la más Taconeando, taconeando mejor, taconeando mejor, taconeando Taconeandole, 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 taconeandole Llega la baila, la baila la baila, la baila la baila Mabe el chocolate, van todos están las chicas A ver ahora no den el chocolate Todas las chicas bolosas A ver, no den al chocolate El chocolate quiere bailar con todas, compaña Mueblas, a todas, a todos, a todos Vamos, vale, vale ¡Gracias! 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 ¡Asíais! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Salo! ¡A la jugada! ¡A el brazo de Calesto! ¡Toma de las dos ¡qué las pecas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!